Guerrero anualmente registra un promedio de 500 casos nuevos de cáncer relacionados al aparato digestivo. De estos a nivel nacional hay un registro de 126 mil casos nuevos de cáncer. Son datos que se dieron a conocer durante el simposio de oncología del aparato digestivo, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. Por ejemplo, el cáncer de Colón, lo decía, es un cáncer que está ocupando un espacio muy importante y cada vez vemos más personas con cáncer en el colon o en el recto, ligado a pólipos, ligado a alteraciones genéticas, etc. Va en aumento este tipo de cáncer. Los tipos de cánceres que más afectan la zona gástrica del cuerpo humano son el colon, hígado, estómago y páncreas, siendo este el último más severo y mortal por su detección tardía y la dificultad para curarlo. En el simposio donde especialistas dieron cátedra a los futuros médicos, se dijo que en México hay 160 escuelas de medicina y solo 10 tienen la materia de oncología. Una de ellas es la Facultad de Medicina de la Uagro. La falta de la materia limita la especialidad y la amplitud de conocimiento de los médicos egresados. Lamentablemente no han corregido sus currículas y entonces las materias de cáncer se las delegan al médico especialista en turno, si es de urología para que vea cáncer de riñón, de próstata, de estículo, vejiga, etc. Si es de gastroenterología, etc. Entonces no es abordado y de hecho la gran mayoría, más del 90% de los enfermos con cáncer, no son tratados por los médicos especialistas de la materia, sino son tratados por los oncólogos. Y el entrenamiento y la especialidad pues es muy diferente, totalmente. Yo para ser cirujano de cáncer tuve que ser cirujano general cuatro años antes. Entonces sí es importante que tengan los estudiantes y los médicos y la población en general un concepto claro de que el médico especialista en cáncer es el responsable y el que conoce la enfermedad para ser tratados, todo este tipo de pacientes. Al año, los diferentes tipos de cáncer matan a 90 mil personas en México. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.